Música Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, un aranjo en flor, y en esa calle vestido, calle herida, dejó al pedazo de vida, y se marchó. Música Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo, flor, promesa, parte de un amor, que se escaparon en el tiempo. Después que, por nada del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Música Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como pájaros sin luz, que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho, para dejarme en el pecho, tanto dolor, dolor de pie en jarboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Música Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo, en flor, promesa, parte de un amor, que se escaparon en el tiempo. Después que, por nada del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como pájaros sin luz.